¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Es carnal! ¡Me encanta cómo haces! ¡Ay, caramba! Eso es lo que comió a Jerry y le cayó mal. Claro, comemos a la carta. Yo pido, por favor, si no es mucha complicación, el look del mago Raleigh, de pelos, una producción total, cada detalle. Por favor. No, 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 ponés la música. Un poquito de brillo acá. Un poquito de brillo. Un poquito de brillo. Es impresionante. Me gusta, me gusta. Con mucho glamour para un domingo a la tarde. Por supuesto. Me gusta el tema de las cartas. ¿Es la prestidigitación? ¿Empezó? ¿En general un buen mago tiene que ser buen prestidigitador? Sí, sí, sí. Para luego hacer otros trucos. En realidad, bueno, es un poquito de habilidad de manos y un poquito de un don que uno tiene que... Hay que ser rápido con las manos, fundamentalmente. Hay que ser rápido, sí. ¿Y eso se ejercita? No, pero no tanto con las manos. Aparte, obviamente, está eso de que se tenga que ser rápido, pero más que nada tener que ser rápido mentalmente, ¿no? Siempre tenemos un trabajo muy difícil los magos, que es ir un paso adelante de lo que uno está haciendo. O sea, yo estoy haciendo un juego y con la mente estoy ya yendo más adelante de ese juego para prepararme para el siguiente, ¿no? O para un error, por si tenés un error, zafarlo. Bueno, yo aparte, además de hacer magia, de hacer efectos de magia, creo efectos de magia. Con mi papá también. Mi padre es un gran mago de la época de los 80. Lo recordaba mucho con Cáceres en Arizota, La Friseza de Oro. Pero totalmente. El nuevo Raleigh, que le mando un saludo, está ahí en casa. Y con él nos dedicamos a no solamente armar magia, sino crear e inventar efectos de magia para magos. Entonces, uno inventa magia, la patenta, o fabrica el truco, y obviamente otros magos de todo el mundo te compran los efectos, ¿no? Y son trucos de magia e ilusionismo. Sí, 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 es lo mismo. Porque Cris Anichel, vamos a elegir más al ilusionismo. Es una pesca, que te cambia el color de algo con el dedo, igual lo que haces vos. Ilusionismo y magia es el mismo término, ¿no? O sea, magia es más abierto, magia incluye más la brujería, las cosas, todo. Ilusionismo es específicamente esto, ¿no? Que hacemos nosotros. Porque existe también el truco chico y el truco grande. Bueno, dentro del ilusionismo, porque la gente confunde, te pregunta a veces, ¿qué sos más ilusionista? Somos todos ilusionistas, ¿no? Y entonces existen los pequeños efectos de ilusionismo, como la micromagia, y existen los grandes efectos de grandes ilusiones, que sería lo que hace Copperfield, que son aparatos grandes y todo, ¿no? Oye, esto es del enmascarado. ¿Les vino a romper las quinotas, el negocio, la paciencia? No, mirá, este... Es un guacho, el enmascarado es un guacho. A mí me da brunca, pero no lo puedo saber, ¿no? No, a mí también me da brunca. En su momento, no te iba a reconocer, en su momento a toda la comunidad nos dijimos, wow, ¿qué es esto? ¿Quién es? Vamos a buscarlo. Se hablaron entre todos, el sindicato de magos. Sí, sí, sí. Sí, sí, todos saben quién es. Se llamamos Valentino. Y se hablan entre ellos, son todos amigos los magos, ¿te piensan que están peleados? No, tienen un sindicato. El mago sin dientes debe ser el secretario general del sindicato. Es el tesorero. El tesorero general. Y se hablan y dicen, che, mirá, el mago es mascarado y ya saben todo. Mirá, vos sabés que los magos tenemos eso de una comunidad, una unión muy grande, ¿no? Claro. Si bien hay congresos de competencias a veces, y esas competencias son competencias sanas, ¿no? Donde uno compite contra otro mago, pero en el momento de la comunidad, el momento de la reunión mágica, somos todos amigos y conversamos y nos respetamos uno a otro los efectos, ¿no? Claro. Durante tantos años, yo tengo 38 años. Y desde los cuatro años que tengo, que piso... Con tu papá. Con mi papá. Piso escenarios, congresos, convenciones. Yo siempre digo que hay una cosa que hace magia y otra cosa que es mago, ¿no? Una cosa es la persona que hace magia, que compra un truco en una casa y lo hace, y no se siente mago. Distinto es ya cuando lo llevas como estilo de vida, la magia, ¿no? Yo... Sí, por ejemplo... Es 24 horas dedicadas a la magia, ¿no? Una vez que lo creas, lo patentás, le pones el título, ¿qué hay un catálogo? ¿Lo vas mostrando? ¿Lo tenés que salir a vender? ¿Se le pone un precio? Sí, sí. Tienen un precio. Vos ponés, mirá, este juego sale tanto. Vos podés vender una idea de teoría, que eso no hace falta comprar el efecto, te compras solamente la idea. O de coach, muchas veces voy de coach, de otros magos de otros países, a montar una rutina y dejárselas. Y la otra es fabricar acá el producto. Entonces, nosotros tenemos una empresa que tenemos maquinaria, donde fabricamos el producto de magia, ese producto se empaqueta, se exporta, y un mago va a una casa de magia, va y compra el producto que viene. Podemos decir que... Es un empresario de la magia. Sí, sí, sí. Es el que abastece a los grandes magos a nivel mundial. Sí, sí, sí. ¿Y Copperfield cómo es? ¿Cómo es así en intimidad? ¿Y Copperfield es un fenómeno? Es, yo siempre digo que es, y seguirá siendo el más grande mago de la historia. Y porque es, no solamente él, sino todo lo que es magia de él, la empresa, los productores, todo la gente, el equipo que tiene atrás trabajando. Ahí está viendo una foto de Copperfield. Sí, Copperfield. Esa persona que se asoma atrás de él, esa persona que se asoma atrás de él, de los anteojos, que uno no da dos pesos, lo ves ahí, esa persona es el cranioteca de todo lo que te hace Copperfield. Es el manager de él, el creador de los aparatos, muchos aparatos de él. Vos sí lo ves a él. Vos sabés todo, sabés el truco, lo conocés, aún los que obviamente nunca has visto, tal vez. Sí, sí, es que la magia básicamente se basa siempre en las mismas técnicas. Después uno las va variando, o más chicas o más grandes, ¿no? Pero vos ves un juego y ya sabiendo de magia, teniendo conocimiento, por eso es muy raro que un mago te asoma, también en el sentido, yo muchas veces soy de jurado en congresos de magia, y es raro que te asombre un truco, ¿no? Lo que sí te asombra es la forma de hacerlo, el montaje, el carisma. Mirá cómo hizo, con semejante sencillez, cómo lo llevó a esto. Eso es maravilloso, ¿no? Bueno, ya tenés el... El caballero de la magia. Ya abriste un poquito el juego. Otro truquito más. Vamos a hacer algo, pero acá, vos sabés que últimamente estamos con algunos dilemas económicos, ¿sí? Sí, bueno, siempre. Voy a mostrar una forma muy divertida de llegar a fin de mes. Mirá, uno tiene que agarrar un billete, ¿sí? Es muy sencillo, un billete de cinco pesos, como siquiera que puedas tocar y palpar. Cinco pesos. Mejor todavía. Uno agarra un billete de cinco pesos, ¿no? A la punta de los dedos. Si uno lo agarra, lo empieza a doblar, ¿sí? Es importante que esté siempre esto hecho en la punta de los dedos, Karen, ¿sí? En la punta del dedo, sí. Si uno dobla, así, el billete de cinco pesos, ¿no? Bien chiquito. Y uno se concentra un poquito, hace así, y sopla un poquito, se puede hacer que en la punta de los dedos, ¿sí? Simplemente en la punta de los dedos, ¿sí? No te puedo creer que eso de cinco pesos se puede hacer que este billete cambie, ¿sí? A un billetito, ¿sí? De cien pesos, que obviamente con esta se puede comer, tal vez un poco mejor, ¿no? ¿Tengo una billetera en la cartera ni la traes? A ver, ahí está. Sí, 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 sí. No, no, no se puede traer. Aunque vos sabés que últimamente, vos sabés que últimamente tengo las tarjetas de crédito que arden. No, 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 no. Seguridad. No las puedo pagar últimamente las tarjetas de crédito, ¿sí? ¡Estás quemado! Y si no, también con otros billetes de cinco pesos se puede hacer así más rápido, sacás una tarjeta de crédito y con esto sí, realmente podés pagar más cosas y ya. ¡Qué genial! Buenísimo, Hugo. Está bueno, ¿no? Además, ¿no es frustrante que lo hace acá delante nuestro? Es frustrante. No, pero mira, vamos a hacerlo así. Yo me siento miedo a poco para que... No, no, no. El problema sí hoy en día con el tema de la plata es el tema de la inseguridad, ¿no? Hoy en día. Entonces, inventamos la fórmula para poder solucionar este problema a los magos, ¿no? Porque vamos para la calle. Si alguna persona te quiere robar, sacás esto, ¿no? Entonces, esto es un papel que encontrás para la calle y quién se te va a llevar un papel de esto, ¿sí? Un papel de revista. Entonces, la mejor forma de hacer hoy en día esto es soplar un poquito, hacer así, ¡chac! Y sacar, te das cuenta, un poquito de dólares que hoy en día también esto es... No, no, no lo puedo creer. Está bueno, ¿no? Para hoy en día... Pero es genial, ¿no? ¿Dónde está la revista? No, no. Igual andate con algún seguridad. Igual tengo... No te lo habrás conseguido. Se pueden conseguir muy fácil. Gustavo, ¿el primer truco que te enseñó Tuco Taco? El primer truco... Yo empecé en realidad siendo de asistente él y lo que hacía yo de chiquito eran sombras chinescas. Yo me especializo en esas sombras. ¿Te acuerdas que en el teatro hicimos...? Sí, sí, sí. Él tuvo un gesto muy lindo en la última función del año pasado en Buenos Aires en el Teatro de Los Ángeles me dijo, che, quiero ir a hacerte unos trucos y vino en el medio del espectáculo a hacer unos trucos a compartir sombras chinescas y eso ahí estuvo muy bueno. Las sombras es increíble porque es un arte milenario, ¿no? Y yo comenzaba desde muy chiquito me encerraba ya en mi casa en una... Ay, me hace así son las manos mágicas. Te dirán... Bueno. Este... Y bueno, y nada. Y de chiquito jugaba, ¿no? Y lo que es maravilloso es que ese juego que comenzó como siendo como un juego hoy en día, ese acto me llevó a recorrer más de 35 países por todo el mundo representando a la Argentina en congresos de magia, en eventos y en lugares realmente desde la muralla china hasta las pirámides de Teotihuacán en México montado ahí trabajando con ese acto de sombras, ¿no? ¿En serio? ¿Con el acto de sombras? Sí, Francia, París, España, Alemania, América Latina toda me la caminé y este... Por eso a veces me río, ¿no? Porque uno representa a la Argentina hace ya muchísimos años, ¿no? Y ahora cuando estamos... Surgió algo muy lindo con el tema de los canillas, ¿no? Con el tema de... Sí, te vamos a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Que se me ve con los canillas y toda la gente, claro, que muchos que no me conocen se creen que soy de afuera, ¿no? Y... Bueno, volvete a Marbella, acá tenemos a Mado Sin Dienta, acá no te queremos. Yo digo, argentino, quimenio, quimenio de raza. ¿Y qué es lo que te llamó ella? ¿Cómo fue? Bueno, no, este... La estrategia marquita y negra que viene muy bien, por cierto, son muchos puntos de rey. Sí, muchos puntos. La verdad que... Yo estaba haciendo temporada en el teatro, en el Teatro Margarita Chiribú con mi espectáculo, un espectáculo muy grande de Rally Magic Show, una producción con mucha gente y un lindo show. Y un día de esos vino Alexander a ver el espectáculo, ¿no? Le gusta la magia. Mirá. Y en función, vino con DJ Piloto, con sus secuaces ahí. Porque ellos van todos juntos, todos lados. Sí, 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 sí. Y ahí generamos una relación buena. Terminó el show, nos fuimos a charlar. Este... Me dijo, ah, me dijeron cuando baila en la semana. Y bueno, voy. Mirá qué interesante. Al lunes fui y nada, o sea, era como que el show match. Yo había hecho muchas cosas en televisión, muchísimos. Susana Jiménez, Julián Weich, el año pasado, muchos ciclos. Pero nunca había llegado al show match. Le decía, el show match. Y yo no tenía la mira, ¿no? Entonces uno dice, buscar de más forma el momento. Bueno, justo ese día que me invita. Voy a idea, voy a verlo al piso, voy con el clan ahí, ya la gente empezó a decir, ¿viste quién es? Yo lo vi justo ese programa. Y yo siempre digo que cuando tenés una meta final o una mira final, tenés que demostrar lo tuyo, tanto sea en un segundo como en un show de una hora. Y yo tenía un segundo, por si Marcelo venía a hablarme, tenía un segundo para mostrarle quién era, ¿no? Y fue así. Él se acercó, me vio raro, y en un segundo le hice las cartas y ya eso es como que al otro día volví a ir, al otro día me bonita de vuelta y se generó algo lindo porque de ahí surgió un montón de cosas. Bueno, yo lo vi en tu casa todos los días ahí. Sí, lógico. Y después, bueno, viéndome con ellos saltó la gente diciendo que yo tenía que pagar para estar ahí y salió en todos lados. ¿Y cómo te dijo? Y no, nadie le pagué para nada, me lo gané yo, me lo gané yo, el lugar ahí. ¿Qué estamos viendo esas imágenes? A ver. Uy, mirá eso con el ciclo que hacíamos con Badia, trabajé muchos años. La presentación del número uno, Gustavo Borrales. Es la segunda vez que lo mencionamos. Juan, ayer le hice un homenaje, yo estoy en la cocina de Joe los sábados, ayer le hice un homenaje muy lindo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá, y es muy genial! ¡Es la falta que se cae! ¡Ay, pati! ¡Ay, pati! ¡Ay, pati! ¡Ay, pati! ¡Ay, pati! ¡Tres años! Mira, pati, una charra, trae dos, para que cada vuelta y... ¡No! ¡Ay, pati! ¡Andy, son maestros! ¡Ay, pati! ¡Esperá! ¡Muy bueno! ¡Es el autónico más joven! ¡Es espectacular! Bueno, lo dije que... ...también ponerte algo que se... Ahí busco una bola de bowling y me va a parecer la guerra. ¡Ah! Y lo único que me llevó a la magia a recorrer un montón. En lugares, tanto sea como espectaculares en teatros y estudios y televisión, como lugares como hospitales, asilos, que son muchas cosas comunitarias. ¡Qué bueno eso! ¡Contános! Eso es alucinante, ¿no? ¿Dónde estuviste donde visitar? Bueno, en el hospital de Garrahan, en el hospital Niño de Ricardo Gutiérrez, un sopa para los chicos hicimos hace poquito. Los chicos son tan hermosos con la magia. Vestimos en los peletones ahí en Milla Soldat y de Margarita, más grande de ella. Mucha gente me llama y yo muchos años antes de empezar a trabajar de lleno cobrando los shows, claro, yo quería demostrar mi magia y no tenía fono porque nadie me pagaba. Yo tenía por ahí 12 años o 13 y quería... Hacía magia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hago para empezar a hacer muchas cosas comunitarias? Después, bueno, por temas del tiempo, los viajes, si te es imposible... Sí, lo que sea en casa. Es un placer tenerte aquí. Y volvé con tu hijo o tu papá. Voy a volver, seguramente, sí. Y que pasen un día mágico. Y tenemos un regalito para vos, te vamos a regalar unas copitas muy lindas. ¡Wow! Sí, qué gentileza de Atilra para que brindes por los éxitos y por el buen presente que tenés. Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer a toda la gente también, ¿eh? ¡Gracias!